Y hola, 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 ¿tomen das? Soy tu buen amigo Sente, ahorita no tomo hondo y ya más. Y le pregunto por usted salud, así todavía este es mi saludo de más uso, así es. Ya no se oye nada, pero bueno. Así es esto. No habla mucho, bueno. Y claro, se lo muevo. Ahora sí, está vino. Ahora sí, está saliendo, y ya está saliendo. Si dice embracedめ de pet IP. Un poco, perdón. phases y élobos. Según sentido lo que pueda añadir un poco, pero bueno. Después lo IV 생각이 amar por, repunt Ahí está lofa. ¡Gracias! ¡Gracias!